¡Uh! ¡Adelante! ¡Hola, hola! ¿Qué es? ¿Cómo quiere dar unas tuercas? ¿Estás jugando al metegol? A ver... ¡Ah! ¡Adelante! ¿Qué hace con la manito? ¿Qué hace con la manito? Me faltan las tardicudades nada más. A ver, ¿cómo es? A ver. ¡Ah! Ruge, ¿vos lo tenés? ¡Ay! Yo creo que sí. ¿Pauli? Me confundió con el tema del... Ah, ¿por qué? ¿Quién pensabas que es? Iba por un futbolista. ¿Quién? Tevez. No, nada que ver, nena. Acá la orejita, ¿no? ¿No? Mariano, vení, dale. Es tu momento, Mariano, ahora sí. ¡Ya sé quién sos! ¡Dale, Mirano! ¡Ya te saqué! ¡Sí, ya te saqué! ¡Vamos, Mariano! ¡Vamos, que es Mariano! ¡Dale, Mariano! ¡Es un famoso! ¡Dale, con el caballo al lado! ¡Es un famoso! ¡Para! ¿Quién? Yo ya sé quién sos. ¿Quién? ¿Quién eres? Un famoso que toca la música. ¡Claro! ¡Ese que es así! ¿Quién? ¡Ah, pará! ¡Sí! ¡Ese! ¿Quién? ¡Ese! ¿Quién? ¡David Guetta! ¡No, no! ¡Oh! ¡Mirano! Pero si estaba bien orientado el tipo. Se puso mal. Un chum que en la espalda le clavan, ¿eh? ¡Pobrecito! ¡Ay, se fue! ¡Sos DJ! Sí, pero mírale la presión a este muchacho. ¡Ya sé! Pero para, ¿Yaggy de Scooby-Doo no sos? No, no, no podía. ¿Avíos ya hay ahí? Sí, sí. Descartate un leuquito también. ¿Leuquito? ¿Leuco? Sí, descartate un leuco. ¿Diego Leuco? No. ¿Te dicen que te pareces o no? Sí, sí, me vienen diciendo. Cada vez que voy de noche te pareces. Y vos te ves parecido. Yo me veo re parecido, sí. ¿Y escuchás su música todo? Sí, soy fanático, sí. Ah, mirá. Ahora es que sos re parecido. Ya entró con ritmo. Mirá. Es que sí, hasta camina, camina un poco. Camina con onda. A ver. La onda también. Sí, 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 la tiene. Sí, camina con onda. Camina con onda. Claro. Escuchame. Pero esta, esta, ¿qué es? Es que ese coso es... A mí, arrengan. Es Ferpa. Es Ferpa. Es Ferpa, es Ferpa. Es o no, Roger. Cuando es Ferpa, es Ferpa, papá. Ferpa, Ferpalacio. Ferpa. Mirá, Ferpalacio. Mirá. No. Y si me sigas, me sigo. Vamos. Mirá, Ferpalacio. Pará, es igual. No, chicos, es igual. Estoy fuera de una... No, no, no. Es igual. La voz, ¿eh? No, vení, vení más adelante. Vení, vení, vení. Vení, vení, vení ahí, que te da mejor la luz. Mirá. Ferpa. Mirá la sonrisa. Espera, y bailás también, ¿le pones onda o no? La misma barba, ¿eh? La misma hasta que el pelo tiene la barba, ¿eh? Muy bien. ¿Te puedo decir algo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Te puedo decir algo? Obvio. Voy de fiesta, me dicen Sofé Palacio. Voy a casa de mi tía, Sofé Palacio. Voy a casa de mi hermana, Sofé Palacio. A mí me encantaría padecerme en Dan Drago. Tener los pectorales en Dan Drago. ¿Los pectorales? Me encantaría poder tener tus pechos. A ver. Ese es mi sueño. Los pechos. Quiero que me des una rutina, Dan. ¿Sí? Quiero que me des una rutina de gimnasia. Pero a ver, perdón, Drago, yo no quiero, o sea, si querés, si no, no podés estirarte. Nunca te vi los pectorales. No, los pechos no le vienen los pezones. No. ¿Los podés mover? ¿Podés como estirar? Por favor. ¿Pero qué sentido estirar? El sentido de tipo como dar los fucenecos. Pero... Pero... Drago por el objeto y me muero. ¿Cómo? Por tocarnos. ¿Puérés tocar? Sí. Dale, disfrútalo. ¿Hacemos de cuenta que es una consola de DJ? No. Pero ahora no puedo dejar de mirarle los pectorales. Claro, sí. O sea, ahora hablo mirándote los pectorales. Tremendo, tremendo. Hay amor acá, eh. Bueno, bueno, bueno. Tocá, tocá, papá, dale ahí. Sácate las ganas. Vas a soñar con mis pectorales hoy. Dale, loco. ¡Bravo! Ay, le va a romper. Esto va para la mano. Muchas gracias. Este chico entendió todo. ¿Qué drago? Sí, tiene... Los pectorales. ¡Está Fer Palacio! ¡Mirá Fer Palacio! ¡Fer Palacio! ¡Fer Palacio, por favor! Cuando quieras, Ferpa, vos andás y pectoraleás. Ahora hacemos una rutina. Ahora hacemos. Vamos. Vamos.